Durante la temporada de invierno, la alberca de la Universidad Veracruzana estará operando en sus horarios normales. Vamos a fortalecer un poco las estrategias, vamos a ampliar un poco más la matrícula, de igual forma la oferta para algunos grupos de edades, con la idea de poder satisfacer las necesidades de la población. Actualmente tenemos una población pequeña de niños, entonces bueno, creo que ahí es donde vamos a poner mayor énfasis para poder atraer más niños y que ellos puedan practicar la natación aquí en el centro acuático. Los requisitos para poder ser miembro de esta alberca los encuentras en la página www.mx-dadub, así como todo el procedimiento para la inscripción. Es importante que recuerdes que la natación es uno de los deportes más completos, donde tu cuerpo y mente están conectados al mismo tiempo. Si estás buscando un nuevo deporte y vives en Jalapa, Veracruz, la alberca de la UV es una opción para activarte al 100%. Entregan a sus hijos, que practiquen ustedes, tenemos básicamente para todas las edades, a partir de los 9 años y bueno, hasta los 100 y más. Para más deportes, Roxana Suárez.